Amigo Amigo Lindas promesas tú le hiciste a tu mujer Mi amigo No debes olvidar la luna de miel Amigo Hoy estás despreciando a tu mujer Amigo Hoy estás alejándote de tu mujer Amigo Hoy estás maltratando a ese hermoso ser Y tú debes de entender Ella también tiene derecho de ser feliz La vez que le pediste Que viviera junto a ti Le prometiste Que siempre sería muy feliz No lo recuerdas más Tu dulce y suave hablar Ahora ella tiembla Cuando te quieres acercar Amigo El día que ella aceptó ser tu mujer Ella te prometió Acompañarte siempre Y serte fiel Amigo Amigo Ella sintió sincero amor Al verte a ti Y hoy no puede comprender Porque después de todo aquello Ya no es feliz Amigo Amigo Ella lava tus ropas Sin protestar Amigo Aunque se siente cansada Va a cocinar Amigo Amigo Ya cuida muy bien sus hijos Lo hace por ti Ay amigo Amigo Ella se esfuerza cada día Por verte feliz Por verte feliz La vez que le pediste Que viviera junto a ti Le prometiste Que siempre sería muy feliz No lo recuerdas más Tu dulce y suave hablar Ahora ella tiembla Cuando te quieres acercar Ama a tu esposa Con sus defectos Dale amor Para que siempre sea muy feliz Dile que la amas Muy bien se sentirá Haz que se sienta Que es la reina del hogar Amigo Preparas tu maleta Ya te vas Amigo Amigo Decidiste rendirte Y no continuar Amigo Hoy vas a darle la espalda A quien te apoyó Tal vez no recuerdas más Que ella se olvidó de ella Por darte amor Amigo Es que acaso Es que acaso No te duele Verla llorar Amigo Haces que sienta Que su tiempo perdido está Amigo Hoy lastima seriamente su corazón Piensas Piensas dejar tu familia Que son una bendición Que viene de Dios La vez La vez que le pediste Que viviera junto a ti Le prometiste Que siempre sería muy feliz Solo el amor de Dios Lo puede arreglar Si algo dañaste Él lo puede restaurar Amar a tu esposa Con el amor de Dios Él te hará cambiar Para que seas un hombre mejor Bendición estará Y también mucha paz Para que puedan Tener un feliz hogar De la vida